Tremenda combinación, ¿con qué sabor se ha formado? Desde la perla sureña la fiesta ya ha comenzado Recordando a los soneros y el presente del pasado A Héctor, a Zabater, al conde y a Feliciano Les canta Bobby Rosario y Papo Luque en el piano Ya tú sabes que lo queremos con más saco de gordo de primera Una de grandes cantores, tierra de la danza y plena La que nepe el de Lolae y las mujeres más bellas Es por eso que les canto con orgullo esta canción Tremenda combinación es la descarga ponseña Y es por eso que les canto con orgullo esta canción Tremenda combinación es la descarga ponseña ¡Oyelo! Tremenda combinación es la descarga ponseña Giovanni Hidalgo con Papo Luca y Bobby Rosario Vienen tocando Tremenda combinación es la descarga ponseña Una de grandes cantores La historia así lo demuestra Tremenda combinación es la descarga ponseña En ponsea hay bomba, en ponsea hay plena Siempre descarga la noche entera Ponse, ponse Y lo demás Ya tú sabes Tremenda combinación es la descarga ponseña Señoras y señores Y ahora con ustedes Papo Luca Con la L Con la U Con la C Con la A Con la C Rosario Rosario Esta combinación sí está buena Giovanni, Papo Y yo, Bobby Rosario Crepe y Calleo, tú un beso en piano Que en el timbal Yo vengo arrollando Ha, 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 ha Pulido Que en el timbal Tufre Que en la C D調 Que se llama Que en el timbal León Que en el timbal La B Tuve Y no Todo Mas indipo Abusa Giovanni, abusa Y la bola se va elevando De los diez y de los tres, la botamos Te dije, Ponce, Ponce Bomba Marino Música 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 Música